Caritas Diocesana ha presentado esta mañana su nueva campaña con corazón de hermano. Con el apoyo de CaixaBank pide la colaboración económica para mantener el único comedor social de la ciudad. Buenas noches, el año pasado el albergue Cardenal González Martín ofreció más de 10.000 comidas que supusieron un coste superior a los 75.000 euros sufragados por Caritas. Titulares. Es viernes 10 de marzo y esta es una de las imágenes que marca la actualidad del día. Una visita del presidente del gobierno al municipio toledano de Azután. Pedro Sánchez se reunió por sorpresa con las mujeres rurales. Una imagen que también ha recibido las críticas del Partido Popular. Elegir entre dos sistemas de cotización o aumentar la base máxima son algunas de las claves de la reforma del sistema de pensiones pactado por el PSOE y Podemos. Hoy Patronal y sindicatos de Castilla-La Mancha han valorado este impulso a la reforma que exige Bruselas. Los trenes del AVE Madrid-Andalucía circulan ya con normalidad. Esta mañana a DIF ha dado por concluidas las obras de reparación de la vía en la provincia de Toledo. Es viernes y tenemos por delante un tiempo primaveral y un fin de semana en el que lucirá el sol y brillará la cultura en la capital regional. Llega a Toledo la magia de Nunca Jamás con Peter el Musical. Comenzamos. Con corazón de hermano es la nueva campaña de Caritas Diocesana en colaboración con CaixaBank. Busca recaudar fondos para el sostenimiento del comedor social del albergue Cardenal González Martín. Es el único en la ciudad y cada día ofrece una media de 60 comidas sufragadas íntegramente por Caritas. El comedor social ubicado en el albergue Cardenal González Martín es el único de la ciudad de Toledo. Durante el pasado año se atendieron a 159 personas alojadas y se ofrecieron más de 10.000 comidas que supusieron un coste superior a 75.000 euros que salieron íntegramente de los fondos propios de Caritas. La situación económica actual requiere de más ayudas por parte de todos pues las necesidades aumentan y las subvenciones públicas son iguales o van disminuyendo por efecto de la inflación. Caritas Diocesana de Toledo ha visto como las subvenciones y ayudas públicas se han mantenido o han descendido y tampoco han tenido en cuenta los efectos de la inflación en la mayoría de los proyectos. Para esta nueva campaña de recogida de fondos con corazón de hermano Caritas cuenta con el apoyo de CaixaBank, una entidad que ya ha colaborado en otras campañas como la emergencia del coronavirus o Dale Calor que consiguieron recaudar 30.000 y 10.000 euros respectivamente. La donación se hace a través de un crowdfunding solidario y la entidad se compromete a aportar el doble de lo donado con un límite de 6.000 euros. Para todos a colaborar, a divulgarlo porque una causa que me he quedado con algún dato que ha dicho Mónica de 60 comidas al día que se entregan en el comedor Cardenal González Martín pues es un dato a quedarse 60 comidas al día o 612 personas atendidas en 2022 pues creo que es una necesidad que tenemos aquí cerca, aquí en Toledo, en el casco y que vamos entre todos a animar. Desde Caritas insisten en agradecer a los 675 socios y a los 1.295 donantes. En relación a 2021 este número ha descendido en 1.100 personas el esfuerzo que realizan cada día por seguir ayudando además de a todas las personas, entidades, empresas con corazón, parroquias, asociaciones, hermandades y cofradías. Hacemos cualquier colaboración que viene desde dentro, de la propia iglesia, desde fuera porque contribuyen a seguir haciendo el bien y hacerlo bien y porque además contribuye en favor de la dignidad de la persona humana. En esta sociedad donde tanto creemos en la dignidad de las personas pues me parece que la tarea callada, continuada, diaria de Caritas y de multitud de personas que están colaborando con Caritas es importante y fundamental. Caritas diocesana recuerda que existe un importante beneficio fiscal pues todos los donativos de hasta 150 euros tienen una desgrabación del 80% en la declaración de la renta. Con una donación de 150 euros se recuperan 120. Es la imagen que ha colgado el presidente del gobierno en sus redes sociales. Una visita a Azután sin medios y que no estaba incluida en su agenda pública. Pedro Sánchez sorprendió a las mujeres de la organización FADEMUR de este municipio toledano de apenas 300 habitantes. El presidente del gobierno ha podido conocer la labor de la asociación a través de sus cursos para poner el foco sobre las mujeres rurales en la semana del 8M. Una visita en la que estuvo acompañado por el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y con la ausencia del presidente regional. El PP ha lamentado que el gobierno de Castilla-La Mancha esté al servicio de Sánchez en esta performance con militantes socialistas. PSOE y Unidas Podemos cierran el acuerdo para la reforma de las pensiones que subirá a la base máxima de cotización. Este asunto ha centrado hoy la jornada Castilla-La Mancha tierra de oportunidades que ha reunido a Patronal y Sindicatos con opiniones muy diferentes sobre esta reforma que exige Bruselas. Un encuentro público que parece cada vez más común. Sindicatos y Patronal se vuelven a juntar para debatir públicamente sobre temas de actualidad. Ha sido en un foro informativo organizado por el diario en Castilla-La Mancha denominado Castilla-La Mancha tierra de oportunidades modelos de negocio para el siglo XXI. Entre los asuntos más polémicos el acuerdo que PSOE y Unidas Podemos han alcanzado para abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones que contempla entre otras cuestiones la posibilidad de elegir entre dos periodos de cotización, asumir como 100% cotizados los tres primeros años de excedencia o subir la base máxima de cotización. Para comisiones obreras se trata de un compromiso que por fin blinda el sistema público. haya hecho las más importantes revoluciones sociales que se han hecho en los últimos 30 años. Como es incrementar el salario mínimo, que no ha hecho sino mejorar la economía de las empresas, que no ha hecho sino hacer una reforma laboral que por cierto habéis firmado vosotros y que lo que ha hecho es incrementar en un 40% la contratación indefinida y faltaba algo. Y es estabilizar el sistema público de pensiones que es lo que si no pasa nada se hará en los próximos días. Aplausos que comparte su homólogo de UGT, quien pide que no se manipule a la opinión pública con un asunto de tanta importancia para todos los trabajadores de este país. Y vale de confrontar ya a las pensiones altas con las bajas, vale de confrontar a los pensionistas con la creación de empleo y con los jóvenes, porque yo creo que eso es utilizar de forma partidista algo tan básico de este país y de todo el bienestar como ese es el tema de las pensiones. Para el presidente de los empresarios, Castellano Manchegos, la prueba de que el sistema de pensiones era insostenible es que se está reformando y propone que para que sea viable haya más cotizantes, más empresas y más trabajadores. Si ahora mismo un pensionista lo tienen que sostener, cuatro personas que están trabajando y cotizando, joder, pues vamos a ir muy justitos. Si hubiera 18 no tendríamos ningún problema y estarían garantizadas las pensiones del futuro. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que haya más empresas y más trabajadores. Una reforma que está ligada al desembolso del cuarto paquete de los fondos europeos Next Generation. El Gobierno ha acordado el texto con la Comisión Europea y espera poder aprobarlo en el Parlamento Español en este primer semestre de 2023. Y precisamente el próximo martes, Patronal y Sindicatos firmarán la Estrategia por el Empleo 2027 con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Movilizará 1.100 millones de euros y así lo ha avanzado hoy el presidente regional durante la inauguración de las obras de ampliación del Centro de Alzheimer de Ciudad Real. García Page ha presumido de estabilidad en la región y asegura que Castilla-La Mancha está preparada para hacer frente a las medidas de contención anunciadas ya por Bruselas. Cuando Europa nos diga el año que viene que hay que ponerse firmes otra vez, y tiene su lógica, porque hay que ser serios y no puede estar todo el mundo pensando que la solución es inyectar dinero público. Pero cuando esto venga, que sepan que a nosotros nos va a pillar con la tarea hecha. La deuda de Castilla-La Mancha supera los 15.500 millones de euros, lo que supone el 34% del PIB. Es la segunda comunidad autónoma con mayor endeudamiento respecto a su riqueza. La Comisión Europea ya ha avisado a los países miembros de que deberán reducir los niveles de déficit y de deuda de cara al 2024. Las reglas fiscales continúan suspendidas este año tras la cláusula aprobada por Europa con motivo de la pandemia. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha vuelto a insistir en su propuesta de crear un eje de crecimiento sur con Madrid y Andalucía. Paco Núñez ha protagonizado hoy un desayuno en el Colegio de Ingenieros de Caminos y ha desvelado sus propuestas en materia de fomento. Se acercan las elecciones autonómicas y los partidos desgranan poco a poco lo que será su programa electoral. Hoy el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha ha inaugurado un foro denominado Desayunos en Caminos al que ha acudido el presidente del PP de la región. Un encuentro en el que los populares han puesto sobre la mesa la escasa inversión en obra pública a lo largo de los últimos ocho años. Tan solo se han ejecutado, dicen, 50 millones de euros en esta materia de los 900 que se necesitan para que una comunidad como la nuestra situada en el centro del país pueda ser competitiva y convertirse en polo de atracción empresarial. Es necesario y urgente reactivar la inversión de obra pública en Castilla-La Mancha para recuperar ese déficit tan importante que tenemos de infraestructuras para reactivar la economía y para poder avanzar como sociedad. Y es que, según el PP, Castilla-La Mancha se encuentra a la cola de las comunidades autónomas en materia de fomento. De hecho, en las dos últimas legislaturas no se ha construido ni un solo kilómetro de autovía en la región, lo que dificulta las comunicaciones. Esto sumado a la pobreza en el transporte público que no llega a todos los municipios, la falta de suelo para construir vivienda e incluso la ausencia de depuración de aguas y la nula inversión en infraestructura hidráulica. A todo ello, se compromete a poner solución el presidente de los populares castellano-manchegos con la puesta en marcha para empezar de un eje de crecimiento del sur de Europa para adaptar la fiscalidad y la burocracia y captar inversiones y empresas entre nuestra comunidad y las dos vecinas, Madrid y Andalucía. Propuestas que dice no son ni fáciles ni baratas. Solo desde la ambición y desde la mentalidad de ser capaces de visibilizar la autonomía que queremos en el futuro tendremos la capacidad de hacer una inversión importante para poder desarrollar unas perspectivas económicas que puedan permitirnos devolver a la sociedad toda esta inversión multiplicada por mucho gracias a la generación de empleo y a la recaudación de impuestos que vendrá aparejada a esa importante generación de empleo a pesar de la baja fiscalidad. Núñez asegura que para ello es fundamental frenar la pérdida de oportunidades de desarrollo que nos brindan los fondos europeos y apuesta por las inversiones logísticas y de movilidad que se compromete a desarrollar a partir de mayo al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un desayuno al que también ha acudido el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Toledo. En su intervención, Carlos Velázquez ha lamentado las oportunidades pérdidas en la capital regional como consecuencia de la mala gestión económica de los fondos EDUCI y los Next Generation. Considera que es el momento de ser ambiciosos y de recuperar el tiempo perdido. Los problemas que hoy vivimos son fruto de esa falta de planificación de esa ausencia de proyecto de ciudad que hace que hoy muchos toledanos estén sufriendo esa falta de infraestructuras y esa ausencia de proyecto de ciudad y ese gobernar a salto de mata. Lo que nos encontramos en el Gobierno actual del Ayuntamiento, por desgracia, no es nada nuevo. Son ocurrencias, gobernar a golpe de ocurrencia. Velázquez propone un cambio radical en las políticas municipales con un plan de ordenación municipal adaptado a las necesidades reales de hoy en día y con una actualización del Plan Especial del Casco Histórico que impida que siga despoblándose. Las ventas de turismo de ocasión crecieron un 19,6% en el mes de febrero, una cifra muy superior a la media nacional. En ese mes se vendieron 8.990 turismos de segunda mano en Castilla-La Mancha que superan las 16.000 ventas en lo que va de año. Toledo acapara más de la mitad de las ventas con una subida del 67% respecto al año pasado. Son datos publicados hoy por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. La subida se ha concentrado solo en cinco comunidades autónomas, cayendo en otras 12. Destacan las ventas en los concesionarios por el tirón de las unidades más modernas y aunque caen en sus ventas, el diésel sigue siendo el motor preferido por los compradores de los vehículos de segunda mano. La enfermedad renal es un problema de salud pública que afecta entre un 10 y un 15% de la población y se sitúa entre las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país. La Sociedad Española de Nefrología alerta del crecimiento de la enfermedad renal crónica en los últimos años y pide un plan nacional. A pesar de ello, en Castilla-La Mancha la cifra es muy inferior a la media con una prevalencia de población afectada de 1.263 personas por millón, datos que suponen un incremento del 2% respecto al 2020. En la región hay 2.500 castellano-manchegos que precisan diálisis o un trasplante para reemplazar la función de sus riñones. Educación convoca las pruebas de certificación para la Escuela Oficial de Idiomas e incluye los niveles del A2 básico al C2 avanzado en las modalidades presencial, libre y a distancia. Así se recoge en la resolución de la Consejería que publica hoy el Diario Oficial. Los alumnos de familias numerosas y con discapacidad, entre otros, tendrán una bonificación del 50%. Los exámenes se realizarán en las sedes de las Escuelas de Idiomas entre mayo y junio. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde hoy y hasta el 20 de marzo. Moderado ascenso en las ventas del comercio minorista de Castilla-La Mancha. En enero aumentaron un 3,5% en la región frente al 7% nacional y encadenan dos meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Además, la ocupación creció un 0,8%. Son datos publicados hoy por el INE que reflejan una subida mensual de cinco décimas en las ventas de la alimentación. Pero si lo comparamos con el enero anterior, los consumidores compraron un 0,8% menos. Repuntan las ventas de los bienes de equipo personal y el mayor repunte se registró en las pequeñas y grandes cadenas. La línea de la B-Madrid-Andalucía recupera la normalidad tras dos días de retrasos. Esta mañana, Adif daba por solventado el problema que surgió en una catenaria de la vía a su paso por la provincia de Toledo, concretamente entre Llevenes, Mora y Orgaz. Más noticias. El sindicato CESIF pide al SESCAM una solución para las oposiciones del 2018. Afirman que las 13 categorías de la oferta pública de empleo no tienen todavía fecha de examen. En nota de prensa, el sindicato recuerda que el proceso selectivo se abordó de manera conjunta con la oferta de 1.706 plazas en cuatro fases que aún no han concluido. Afirman que todavía hay ocho categorías pendientes de esta fecha de examen, entre ellas, endocrinología, medicina intensiva, radiodiagnóstico y reumatología. CESIF lamenta que los opositores lleven 18 meses estudiando sin saber cuándo se van a celebrar los exámenes. Seguimos con la actualidad local. María Ángeles Martínez seguirá al frente de la Cámara de Comercio de Toledo. Revalida así la presidencia que asumió en el 2012 tras obtener el respaldo de la Cámara a la única lista cerrada en el Comité Ejecutivo. María Ángeles Martínez apuesta por potenciar la transformación digital, la innovación y la internacionalización de las empresas toledanas. Asegura que la Cámara apoyará siempre a la figura del empresario tan denostada en determinados ámbitos. Todas hacemos historia. Con ese nombre, la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer rinden homenaje a 17 mujeres en su última exposición. Una primera edición que deja la puerta abierta a nuevos rostros y que puede visitarse hasta finales de mes. Como una aguja en un pajar, así se encuentran la mayoría de las mujeres que han conseguido grandes retos a lo largo de su vida. No solo no cuentan con el reconocimiento que merecen, sino que muchas están olvidadas. Por eso, la exposición Todas hacemos historia recorre la vida y obra de 17 mujeres que lograron grandes avances en el mundo científico, literario o social. 17 mujeres que tuviesen relevancia por sus aportaciones a la historia, por sus aportaciones en el ámbito cultural y en el ámbito profesional, como símbolo de tantas mujeres que han sido acalladas a lo largo de la historia. Impulsada por el Instituto de la Mujer, se puede visitar en la Biblioteca del Alcázar hasta el 25 de marzo. Entre las seleccionadas, la nadadora Iris Agudo, galardonada en 2022 con la medalla de plata al mérito deportivo de Castilla-La Mancha. Todos los paneles tienen un código QR para que el visitante amplíe la biografía y los logros de estos rostros femeninos que han hecho historia. Esto es una muestra de mujeres que han hecho historia, pero que la próxima podemos ser cualquiera de nosotras. La exposición quiere recorrer la región y abre la posibilidad a otros lugares que quieran contar con ella. Esta primera edición deja la puerta abierta a nuevos rostros, porque siempre habrá alguien a quien dar la voz. Así que la próxima en hacer historia puede ser tú. Más de 50 parroquias del Archidiócesis de Toledo contarán con el testimonio de los seminaristas este fin de semana. La campaña vocacional es una de las principales citas de la actividad pastoral para estos días en nuestra agenda diosesana. Y la primera de nuestras actividades tiene que ver con los catequistas de los arciprestazgos extremeños que mañana a las 10 tienen una cita en la parroquia de Tamurejo. Esta jornada que forma parte de los encuentros de catequistas que se realizan a lo largo del curso estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. El seminario se hace presente estos días en muchas parroquias de nuestra diócesis gracias a la presencia de los seminaristas que durante este fin de semana comparten su testimonio en 53 parroquias del Archidiócesis de Toledo. Es la campaña vocacional que un año más se pone en marcha con motivo del día del seminario. El Movimiento Familiar Cristiano celebra mañana un retiro de cuaresma en la parroquia San Miguel Arcángel del Carpio de Tajo. Con una oración en familia comenzará a las 4 y cuarto de la tarde. Y un último apunte para recordar que sigue en pie la campaña de ayuno y oración 40 días por la vida en nuestra ciudad de Toledo. Con turnos de oración de 8 de la mañana a 8 de la tarde se realizan estas vigilias en la confluencia de las calles Maestros Espaderos y la calle México de nuestra ciudad. Con esta iniciativa cerramos hoy nuestra agenda diocesana. Y también este fin de semana la comunidad educativa del Colegio Infantes celebra la carrera Brilla con Ellos. Más de 2.500 personas se calzarán las zapatillas para recordar a Pablo y a Beltrán y con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Es ya la tercera edición de esta cita que comenzará el domingo a las 12 de la mañana con la carrera y la marcha y que concluirá con la celebración de la Santa Misa presidida por el señor arzobispo don Francisco Cerro en la parroquia de San Julián. Y quienes se han calzado hoy las zapatillas han sido los alumnos del Colegio Virgen del Carmen. Tres años después han recuperado su maratón solidario en la Vega con la colaboración de padres, profesores y 50 atletas inscritos desde toda España. La comunidad educativa ha completado así los 42 kilómetros en 75 vueltas y todo ello por una buena causa, un proyecto de cooperación en Gabón para ayudar a los menores víctimas del tráfico humano. Barry escribió esta obra hace más de 100 años. Desde entonces ese niño que odia al mundo y que no quiere crecer ha conquistado a los espectadores con su fantasía de nunca jamás. Este fin de semana se convertirá en el protagonista cultural de la ciudad. Llega a Toledo Peter el Musical. Abrimos nuestra agenda. El escenario del Auditorio El Greco se transforma en la casa londinense donde Wendy, John y Michael conocen por primera vez a Peter. También en el temido barco pirata del Capitán Garfio. Veinte artistas en escena y la última tecnología en luces, sonido, escenografía y vuelos para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical abre nuestra agenda para llevarles al país de nunca jamás y no es para menos con cuatro funciones, sábado a las cinco y ocho y media y el domingo a las doce y a las cinco. No piensen en la Biblioteca de Castilla-La Mancha como un espacio tradicional para el préstamo de libros tanto que puede convertirse en escenario para una magnífica oportunidad, conocer la música en acústico de Montana. El nuevo proyecto en el que se ha embarcado el cantautor afincado en Toledo, Guillermo Shelley, actuarán a las doce en el Salón de Actos y la entrada es libre. Escucha No te apartes del rebaño y ven aquí a rezar o acabarás como un hereje muerto de hambre. La unidad de música de la Academia de Infantería y el coro Jacinto Guerrero ofrecen el sábado un concierto benéfico en la Iglesia de los Jesuitas. El objetivo es recaudar fondos para los proyectos de Cáritas Castrense. Comenzará a las nueve de la noche y las piezas que se van a interpretar se han adaptado para la ocasión. Las entradas se pueden conseguir hasta el inicio del concierto. Este sábado vuelve la pieza del mes al Museo de Santa Cruz pero con un regalo añadido. A partir de las doce y media podremos conocer la historia de una mujer valiente que debió abandonar su Toledo natal, emprender un largo viaje hasta recalar en Perú, hacer fortuna y terminar encargando un trabajo que culminó en la Inmaculada Obayem. Rosalina Agudo nos acompañará con este apasionante recorrido por esta obra sublime de El Greco. El acceso es libre. Fue fundada tras la toma de la ciudad por Alfonso VI pero el paso del tiempo fue dejando su huella tanto que en el siglo XIV una reconstrucción convirtió su capilla del Corpus Christi en una de las decoraciones mudéjares más bellas de Toledo. Este fin de semana la cooperativa de guías Toledo Tres Culturas nos invita a conocer la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. La Peña Alquejío está de celebración de sus 40 años y este fin de semana nos invita a participar en su recital de primavera. El sábado a las 9 de la noche en su sede tendrá lugar la conferencia recital Miguel Hernández cuando el verso es música y el domingo a las 7 el recital de clausura Alcante Jesús Castilla y Niño de Peñaflor Iberia Sumergida nació como tributo a Héroes del Silencio en 2007 en Madrid. El grupo lleva desde entonces acercando a los nostálgicos aquellos éxitos que marcaron tanto una época como a toda una generación. Me gusta tanto que no hay entradas para este sábado estarán en el círculo a partir de las 9 y media y hoy hemos querido que su música cierre nuestra agenda cultural. Muchas gracias Malaga Un pueblo presentó a tus abuelos te enseñó a besar te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios Hemos notado ya la subida del termómetro y todavía lo notaremos más durante el fin de semana e incluso durante el lunes Eso sí tengan en cuenta que cuando marzo mallea porque vamos a tener unas temperaturas más propias del mes de mayo un episodio calórico que lo llaman los meteorólogos y que dejará unos valores que se situarán entre 5 y 10 grados por encima de los normales para esta época del año Mañana en la región esperamos intervalos de nubes altas en todo el territorio durante el día Temperaturas mínimas en general con pocos cambios pero máximas en ascenso En la provincia de Toledo el día no será muy diferente al de hoy tampoco el domingo tendremos intervalos de nubes que se alternarán con los claros y temperaturas más que agradables 22 grados esperamos de máxima mañana sábado el domingo alcanzaremos 23 Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven el lunes a Canal Diocesano de Televisión Hasta ese momento feliz noche y disfruten del fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!